Águila 107 en camino, estamos llegando al objetivo. Águila 107 a base, la hemos encontrado, es la pirámide, no era una leyenda, existe de verdad. Y desde niño Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo. Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro? Aún no. Bah, nunca encuentra nada. Gringao. Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezca serás el rey de los cazatesores. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese terao de ahí antes de que se la pegue! Bueno, más o menos. Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo. Aquí está mi futuro, lo que siento. ¿Es otro de tus descubrimientos? El descubrimiento solo es una rentita. Ya sabes cómo funciona, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Es de Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero viene el pelo. Este verano, Paramount Pictures... Esta es la llave de la ciudad de oro de Paisín. ...te invita a vivir una increíble aventura... Me voy a Machu Picchu. Me apunto. ¡He encontrado la ciudad perdida! ...con un grupo de héroes muy especial... ¡Muy bien, Belsony! Próxima parada... ...del desierto de Nacca. ¡Jefe, tenemos un problemilla! Y llena de sorpresas. Yo soy tu padre. ¿Eh? Las aventuras de Tameo Jones en 3D. ¿Sabes, Karakirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo. 31 de agosto, solo en finis.